¿Ahora? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos y disculpar. Bueno, primero decir que qué importante lo que nos ha estado hablando Mario al principio en cuanto al deseo, al anhelo que debe de hacer de alabar a Dios. Pero bueno, creo que solamente cuando hay un nuevo nacimiento, cuando somos cristianos, de verdad puede nacer este deseo, este anhelo de alabarle a Dios. Y bueno, pues espero que eso no sea algo solamente que quede restringido para las reuniones o simplemente cuando estamos juntos, sino también para el ámbito personal, el deseo de tener una vida de alabanza. Y bien, dicho esto, estamos en el capítulo 1 de Mateo, seguimos con el tema de la armonía de los evangelios. Ya lo hemos dicho otras veces, normalmente cuando uno toma interés por leer el Nuevo Testamento, estos 17 primeros versículos que vienen aquí, uno le resta importancia, ¿no? Dice, bueno, esto es una lista de nombres y como que no tiene mucha importancia, que no tiene mucho valor teológico. Y bueno, y uno normalmente empieza a leer aquí a partir del versículo 18, ¿no? Pero hoy vamos a leer estos 17 versículos, posiblemente algunos sea la primera vez que los lea. Bueno, y vamos a leer este libro, bueno, y vamos a ver por qué Mateo, no es que le sobraban hojas en su cuaderno y dice, bueno, pues voy a hacer aquí la lista para que se sepa, sino ver el valor, la importancia, de por qué tenemos que saber esta genealogía, esta lista de los antepasados, de, bueno, padres, abuelos, tatarabuelos, hasta Abraham en cuanto a la persona de Jesús, ¿no? Y, bueno, empezamos, leemos desde el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nahazón y Nahazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, perdón, Salmón engendró de Rahab a Bod, Bod engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Salmón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Ucias. Ucias engendró a Jotán, Jotán a Akaz y Akaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Biut, a Biut a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son catorce, desde David hasta la deportación a Babilonia catorce, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo catorce. Bueno, pues ya hemos leído esta lista, ¿y por qué? ¿Por qué esta lista de nombres? Lo primero que vemos es que el primer versículo resalta dos de estos antepasados sobremanera, dos de estas personas, que son la persona de David y la persona de Abraham. Abraham, de alguna manera, exalta o pone en valor, en importancia estos dos nombres. Especialmente, que sepamos que dentro de estos cuarenta y dos generaciones, que están hablando aquí, tres grupos de catorce, estas cuarenta y dos generaciones, quiere que especialmente para empezar a leerlo, sepamos que Jesús es hijo de Abraham y es hijo de David. Así, esta genealogía de Jesús, esta es la genealogía especialmente que viene por la línea de José. Claro, todos sabemos que José no fue el marido de María, pero no fue el padre biológico, no tuvo parte, sino que Jesús fue nacido por obra del Espíritu Santo, por el cual concebió María, su madre. Pero, algunos llaman a esta genealogía la genealogía legal, la genealogía legal, quiere decir, la que a Jesús, por ser quien era su padre y todo el resto de la ascendencia, le da derechos dentro del linaje de David. Y esto es importante, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay algo que no hemos estudiado, que algún día tenemos que hacerlo, que son los pactos. Los pactos. Y especialmente, bueno, todos tienen su importancia, el pacto palestino, el pacto de la redención, el pacto de las obras, cada uno tiene su valor y su importancia. Pero especialmente el pacto de Abraham, que por un lado está dirigido al pueblo judío, le promete al pueblo judío una tierra, por eso hoy los judíos luchan por su tierra, porque hay un pacto de Abraham que no solamente ellos saben que es ese pacto por el cual Dios ha determinado que ellos tienen que ocupar su tierra, sino que de alguna manera sienten que en su relación con Dios tienen que luchar por esa tierra. Entonces, no solamente es un pacto sobre la tierra, sino es un pacto en el cual dice todas las naciones serán benditas, en la simiente de Abraham, todas las naciones serán benditas. Y esto se cumple especialmente en la persona de Jesucristo. Así que ahí hay un pacto que es el pacto de Abraham y otro pacto importante que es el pacto de David, por el cual Dios promete que habrá una descendencia del linaje de Judá, en el cual no faltará quien se siente en el trono y además será un reinado eterno. Claro, uno mira y dice, bueno, ahora no hay nadie que se siente, no, no, Israel es una nación, es una especie de república, no es un reino, no hay un trono, no hay un trono. Esta línea de Judá está cortada y está cortada desde Jeconías, que algunos lo hemos estado estudiando. Está cortada desde la deportación a Babilonia, pero sí que hay una promesa en cuanto a la segunda venida de Cristo que se sentará en el trono de David. Cristo es el heredero legal, el que por legalidad, por derechos, por quien es su ascendencia, tiene el derecho a sentarse en el trono, porque en el trono de David sólo se podía sentar la línea de Judá, no se podían sentar otros. Vemos que en los tiempos de Herodes son otros los que estaban sentados, pero sin los derechos legales, que eran los idumeos, los que estaban sentados en el trono de Israel. Todos los Herodes, los diferentes Herodes que hubo, Herodes Antipas, Herodes de Trarca, Herodes el Grande, todos estos no eran descendientes de Judá, pero tomaron posesión. ¿Por qué? Porque eran pactos que había entre los romanos y este tipo de reyes que mantenían cierta fidelidad a Roma y a Roma le interesaba tener a esta gente. Pero estos dos pactos, el pacto de David y el pacto de Abraham, son pactos que se tienen que cumplir y además son pactos que son incondicionales. Y esto significa que no dependen de los hombres, no es que Israel tenga que conseguir por la fuerza ese territorio, pero no es que las naciones van a ser... ¿se oye mal? Sí, se oye mal, ¿no? ¿Ah, no? Estamos obsesionados ya, ¿no? Como se oye todo mal. Bueno, es que oigo el ruido del viento, de la voz. Bueno, entonces, ¿en qué punto estamos? Que este primer versículo, curiosamente, exalta, nos pone en atención y nos dice Libro de la genealogía de Jesucristo, que es hijo de David y hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los pactos de Abraham y de David siguen vigentes, que Cristo es el que tiene el derecho de una manera humana también a sentarse en el trono de Israel y que cuando en el pacto de Abraham nos dice que todas las naciones van a ser benditas en él, aquí vemos también, ¿no? Que Cristo es el que cumple estos pactos, el que les da cumplimiento. Así que ya hemos dicho que esta genealogía de Mateo es la genealogía de José, del padre. Luego tenemos a Lucas, que lo estudiaremos el domingo que viene, es la genealogía de María. Aunque hay algunos justes y cosas que pueden ser extrañas. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué estoy dedicando todo este tiempo a enfocarnos ahí y en este primer versículo? Porque esta genealogía, esta lista de nombres, especialmente a lo que quiere dirigir nuestra atención es a la fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. Si Dios ha sido fiel con un pueblo como el de Israel, si Dios ha mantenido sus pactos a pesar de la idolatría, a pesar de la infidelidad de Israel, Dios va a hacer lo mismo contigo. Esto es algo que tienes que aprender. Si Dios ha sido fiel hasta el máximo con el pueblo de Israel, esto te tiene que dar una confianza, una seguridad de decir, Dios va a cumplir su pacto, el nuevo pacto que es en Jesús, que es incondicional también, que es una obra completa de Dios. Dios es Dios el que nos redime, nos rescata de nuestros pecados. Dios es fiel. Así que cuando la próxima vez que decidas empezar a leer el libro de Mateo, por favor, no te saltes esta lista. Esta es una lista que te recuerda que si Dios ha sido fiel, y vamos a ver algunos detalles más, Dios está siendo, va a ser fiel contigo. Cada nombre que está aquí, está en esta lista por una razón. Hay un significado. No nos vamos a meter en estudiar el porqué de cada uno de los nombres. Vamos a hablar de algunos nada más, pero no vamos a dedicarnos a todos. Pero cada nombre que está aquí nos indica, Dios ha sido fiel con Israel. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Si Dios ha sido fiel con Israel, que ha sido fiel con Israel, que ha sido idólatra, que ha sido incrédulo a veces, que ha sido infiel, que se ha prostituido con otros dioses, Dios lo va a hacer contigo. Amén. Amén. Dios cumple sus promesas. No solamente con el linaje, no solamente con Abraham, que es, vamos a decir, el padre de la nación de Israel, no solamente Dios ha sido fiel en la historia. ¿Cuántas naciones hemos oído? ¿Cuántas naciones vienen en la Biblia y nos hablan de los jebuseos, de los amorreos, de los amonitas, de cantidad de naciones que han dejado de existir? ¿Cuántos imperios? Mesopotamia, Asiria, Babilonia, han dejado de existir y ahora están distribuidos entre las naciones. ¿Pero quién tiene una seguridad que pertenece a la nación de Mesopotamia? No, pero Dios ha sido fiel con una de las naciones más pequeñas de la tierra, con su pueblo, Israel. Y a pesar de haber estado 400 años de esclavitud en Egipto, a pesar de 70 años de esclavitud en Babilonia, a pesar de montones de siglos, las tribus del norte como esclavos en esclavitud con Asirios, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la Inquisición Española, a pesar de Stalin y su criba y los millones de judíos que mató, Israel sigue siendo una nación y una nación fuerte. Es la única nación que tú verás en el mundo que está rodeada de sus enemigos y sobrevive. Y sobrevive. Así que el hecho de que esté aquí resaltado el que es hijo de Abraham no solamente nos da esto, que es una realidad, que es una realidad, que la nación de Israel milagrosamente está ahí todavía, a pesar de todas las críticas de todo el mundo, ¿no?, en contra de ellos, sino que también hay un trono, hay un rey que viene a reclamar sus derechos que es Cristo. Así que Cristo en su segunda venida no viene como la primera vez, la primera vez nació en un pesebre humilde, caminó entre la gente, no tuvo donde recostar su cabeza, pero en su segunda venida vendrá como juez y vendrá para sentarse en el trono de manera ya eterna. primero un milenio donde se demostrará la perfección de la justicia de Dios y después por la eternidad. Él es el rey. El otro día, la semana pasada, el tema principal que tratamos, si os acordáis, estuvimos hablando del Evangelio de Juan y nos estuvimos enfocando en el verbo se hizo carne. Ese milagro, esa cosa, ¿por qué? ¿De qué manera nosotros vemos especialmente y empezamos a conocer o Dios se manifiesta a nosotros? Se manifiesta a través de este de esta cosa milagrosa que el verbo se ha hecho carne. Dios decide bajar a la tierra y ser como uno de nosotros. Nunca, no hay ni en las historias de la mitología cosas que hayan podido ser de esa manera. Así que eso es lo que vemos. Cristo no es que tiene una aparición en la historia y de pronto desaparece, como algunos se plantean las acciones de los dioses, o sea, Cristo no aparece y desaparece, sino que Cristo, el verbo se ha hecho carne, pero se hace carne a través de un cumplimiento perfecto a través de 42 generaciones y, bueno, tendríamos que ir hasta Adán, que es lo que hace la genealogía de Lucas. No se queda en Abraham, sino que desde Adán nos nombra esa genealogía. Así que lo que estamos viendo aquí es una, dándonos una certeza, dándonos una, que podamos ver cómo el cumplimiento de que el verbo se ha hecho carne es algo tremendamente real a través de padres, a hijos, y así, a sus hijos, y a sus hijos. Ahí, a pesar de la debilidad del hombre, Dios se ha mantenido fiel en cumplir sus promesas y lo ha hecho a través de la historia, a través de 42 generaciones. Así que no solamente es Cristo es algo que es profetizado y de pronto ¡pum! tiene una aparición. No, no. Esta genealogía nos habla de una humanidad de que el verbo se ha hecho carne de manera completa. De manera completa. Es posible que a nosotros, que a nosotros, que tenemos otra cultura, no nos no no demos el suficiente valor a este asunto de la genealogía. Pero un judío sí lo hacía. Para un judío era tremendamente importante. Y por eso resalta el este esta ascendencia de David y de Abraham. En España, por ejemplo, hemos tenido un político que se llama Pablo Iglesias y Pablo Iglesias ha sido el vamos a decir, el jefe de uno de los partidos donde ha habido mucha gente, que le han votado mucha gente. De hecho, es uno de los partidos que están en el gobierno ahora mismo, el partido de Podemos. Uno le puede gustar más o menos Pablo Iglesias. Le puede gustar más o menos, pero en general ha sido un hombre listo que ha sabido buscar su oportunidad, su momento y en ese momento ha visto una puerta abierta, la ha aprovechado y ha llegado a ser el vicepresidente del gobierno. Uno puede tener eso, puede con su capacidad, con su intelecto, buscar su momento en la historia, buscar una puerta abierta y llegar y aprovechar esa oportunidad. Uno puede hacerlo como pasa muchísimas veces en la historia, pero ¿uno puede hacer lo mismo en cuanto a ser el Mesías? ¿Uno puede con su propio intelecto ordenar 42 generaciones de antepasados anteriores? ¿Uno puede ser tan listo que puede ordenar lo que ha estado en el pasado y en cuanto a esa línea que viene desde el rey David y anterior al rey David hasta el hijo de Jacob hasta Judá al que Dios le pone como el heredero del báculo de Israel del trono de Israel ¿uno puede tener la capacidad de organizar algo así? No, es imposible. Así que esta genealogía es no es una puerta abierta a una situación que se ha aprovechado Jesús no es un personaje de la historia que aprovechó el momento que tuvo ciertas capacidades como algunos han querido hacer ver en la persona de Jesús no es así este es el cumplimiento esto esta genealogía nos ayuda a ver el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios y a través de todo el Antiguo Testamento tenemos el Antiguo Testamento tenemos todas las copias todo lo que nos ayuda a ver la importancia de esta genealogía estos derechos Mateo es un libro que está especialmente escrito para los judíos por eso Mateo empieza con la genealogía en Abraham que es el padre de los judíos como he dicho antes la genealogía para nosotros puede que no sea algo muy importante de hecho pues no todo el mundo yo tengo una hermana que sí que está recopilando intentando hacer el árbol genealógico de nuestra familia yo no sé si quiero saberlo de dónde venimos pero bueno para algunos es algo curioso pero para un judío no es un asunto curioso hay otras culturas que también le dan mucha importancia pero especialmente un judío ¿por qué? bueno un judío no podía vivir en cualquier sitio tenía que vivir en la tierra que había sido asignada a su tribu a su ascendencia porque si se ponía a vivir en otra zona en la zona de otra tribu se se tenía como un refugiado como un criminal posiblemente así que cada uno de ellos los de judá vivían con los de judá los de zabulón con los de zabulón los de aser con los de aser o sea cada uno vivía con su tribu y no se mezclaban por lo menos al principio ahora sí pero esto era muy importante para ellos nadie podía adquirir territorios en otros en las en las otras tribus Dios había asignado un territorio a cada tribu excepto a los levitas pero uno no podía comprar ir a comprar terreno donde quisiera porque no 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 estaba permitido uno no podía ser rey si no eras de la tribu de judá aunque hemos visto en la historia algunas situaciones que pasaron pero el trono estaba reservado para la línea de judá o uno no podía ser sacerdote aunque fuera muy devoto si eras de la tribu de neftalí o de isacar tenías que ser de la tribu de leví para ser sacerdote así que todo toda la vida social toda la vida espiritual toda la vida de prácticamente de todos los asuntos importantes de israel estaban supeditados al linaje estaban sujetos a esa circunstancia todo dependía de donde habías nacido y aquí vemos que esta genealogía que nos habla mateo está perfectamente conectada con el con todo el resto del libro especialmente ¿por qué? porque mateo lo que quiere hacer es presentarnos a cristo como rey entonces ¿qué es lo que hace? mateo primero nos dice bueno quiere presentarnos a jesús como el rey y para eso primero lo que nos dice pero esta es lo que le hace tener todos los derechos nadie podía discutir esa circunstancia porque por genealogía tenía todos los derechos cualquier persona en el mundo que no conozca que nunca haya oído hablar de 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 no sé de de los temas bíblicos y lea empiece a leer el nuevo testamento lo que verá es que aquí se está hablando de las historias de una persona que pertenece por todos los derechos al pueblo de israel y que tiene derechos a estar en el trono eso es lo que cualquiera que lea esto dice no no aquí está hablando de uno que tiene todos los derechos también hay algunas cosas curiosas hay cuatro nombres versículo siete salomón engendró a roboam este nombre roboam versículo 8 asa engendró a josafat y josafat a joram y joram a ucías este nombre joram así que roboam joram luego en el versículo 10 ezequías engendró a manasés y manasés a amón este amón también y en el versículo 11 josías engendró a jekonías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de babilonia estos cuatro nombres que hemos leído roboam joram amón y jekonías que tienen de particular estos nombres bueno si uno dedica el tiempo suficiente a ver cada uno de estos nombres quien eran y cuál es su papel en la historia una de las cosas que verás es que estos cuatro nombres son hijos de reyes que fueron en cierta manera vamos a decir buenos reyes tenemos ahí la historia de salomón pero en general en general el testimonio de por lo menos o si no es de toda su vida o de gran parte de su vida era un buen testimonio vamos a dejar a salomón ahí en un paréntesis todos vamos a decir tenían buenos padres pero ellos cada uno de estos cuatro roboam joram amón y jekonías fueron malos muy malos así que tenemos hijos malos de padres vamos a decir buenos y esto que tiene que ver bueno tiene que ver en el sentido de que la gracia la el los atributos del hombre no le vienen por linaje no le vienen por ascendencia aquí no nos está contando la historia de gente perfecta de gente que fueron super intachables y por eso esa es la genealogía o sea como que el hombre se mantuvo puro en esas 42 generaciones por eso dio el resultado de una persona como Cristo no vemos a Cristo limpio de pecado tres veces santo vemos a a Cristo en su perfección a pesar a pesar de que en su ascendencia hay gente como estos eso también es importante para nosotros de que una naturaleza como la de Roboam Joram Amón y Jeconías que es la naturaleza que se puede manifestar en nuestras vidas y para esto sería bueno igual un día hacer un estudio es decir cuánto de Roboam hay en nosotros cuánto de Roboam hay en ti cuánto de Joram hay en ti en su actitud de su actitud cuánto hay en ti cuánto hay de Amón cuánto de Jeconías qué por qué esta gente bueno tenemos la Biblia que nos enseña quién era esta gente y cuáles eran sus maldades pero tenemos lo que tenemos sobre todo es que a pesar de esa naturaleza pecaminosa y malvada que tuvieron estos cuatro hombres Cristo la simiente de Cristo la naturaleza de Cristo prevaleció Dios mantiene es capaz de mantener sus promesas lo que Él ha determinado a pesar de nuestra naturaleza a pesar de nuestra maldad a pesar de nuestros pecados a pesar de nuestra naturaleza Él es capaz de mantener su palabra y presentarnos a Cristo y manifestarse a Cristo 100% Dios 100% hombre con una naturaleza dos naturalezas perfectas a pesar de toda esta ascendencia así que la personalidad o vamos a decir el carácter cristiano no nos viene por ascendencia no va a ser claro puede ayudar estar en reto y estar en una casa con buenos líderes puede ayudar mucho que tus padres sean padres devotos y sean cristianos puede ayudar pero no es la garantía lo que es la garantía lo que sí que es garantizado es que nuestra naturaleza pecadora y pecaminosa se quiere manifestar constantemente se quiere quiere salir a la luz constantemente pero por eso tenemos esta genealogía que nos ayuda a ver que Cristo prevalece su naturaleza el verbo se ha hecho carne a pesar de esta naturaleza pecaminosa del hombre otra cosa curiosa son cuatro mujeres que hay aquí no es normal no es una cosa normal normalmente en una genealogía especialmente del pueblo judío nunca pondrían a las mujeres nunca lo harían y si tú estudias las genealogías de las distintas casas reales en Europa las casas reales que han estado en España nunca se menciona a las mujeres son líneas genealógicas de hombres siempre siempre ha sido así pero resulta curioso que aquí hay cuatro mujeres y encima cuatro mujeres con unas características muy especiales versículo 5 salmón engendró de raab a voz voz engendró de rut a obed y obed a isaí quién es esta raab qué sabemos de ella que nos dice la biblia que quién era raab quién era una prostituta aquí o sea en el medio de la genealogía justo antes estamos llegando al nacimiento del rey david y aquí vemos una prostituta raab no solamente una prostituta de raab salmón engendró de raab a voz y el hijo se casa con quién con rut se junta con rut rut quién era una moabita una moabita descendiente de lot del primo o el sobrino de abram de lot cuando lot en un en una situación de incesto se junta con una de sus hijas y dan a luz a esta línea los moabitas o sea con una descendiente moabita que viene de un incesto no sé si se puede estar peor esa era ruta seguimos versículo 6 isaí engendró al rey david y el rey david engendró a salomón de la que fue mujer de urias quien era la mujer de urias además lo dice claramente engendró a salomón de la mujer de otro con un adulterio y tuvieron y tuvieron un hijo luego versículo 3 judá engendró de tamar a farés quien era tamar no perdón tamar era la que venía del incesto estoy yo equivocado tamar venía de este incesto de lot bueno pues eso hija de un incesto rab una prostituta rud una moabita besabe una mujer adultera bueno que nos indica esto de aquí que vemos bueno es como una especie de de que podamos ver que a pesar es como un guiño vamos a decir como un como como una ventana abierta a la gracia para que podamos ver que a pesar de la naturaleza que se que se manifiesta una y otra vez en el hombre Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios también es una una especie de guiño hacia las mujeres no también está poniendo en valor a las mujeres cosa que que bueno que muchos acusarán el cristianismo de ser una algo machista bueno aquí estamos viendo que no aquí y no estamos hablando de una genealogía hecha ahora en el 2021 estamos hablando de una genealogía hecha en el primer siglo en el primer siglo así que a nosotros como pecadores ver estas mujeres y ver esos cuatro hombres que hemos hablado nos tiene que dar un una especie de 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 ánimo de no sé de gracia que que venga a nuestras vidas de decir Dios las promesas de Dios se cumplen a pesar de todos los impedimentos de quién soy de mi naturaleza de lo que soy de lo que he sido Dios puede obrar en mí Dios puede hacer su obra en mí a través de Jesucristo el verbo se ha hecho carne no de manera así espontánea a través de 42 generaciones a través de este tipo de naturalezas pero ahí está el verbo hecho carne de una manera perfecta porque si no hubiera sido así si Cristo no hubiera sido perfecto no pudiera haber muerto por nuestros pecados porque el pecado tenía que ser redimido por un cordero sin marcha sin mancha Cristo es ese cordero sin mancha hemos dicho antes que Mateo está en su evangelio queriendo presentarnos a Jesús como el rey el rey no un rey el rey y por eso vemos esta genealogía y vemos una genealogía que las esclavitudes por ejemplo 400 años en Egipto no no lo no lo cortó no fue un impedimento 70 años en Babilonia tampoco esta naturaleza pecadora tampoco impidió que Cristo que Cristo al final fuera ese cumplimiento del plan de Dios de las promesas de Dios tres series dice aquí en el versículo 17 tres series de 14 desde Abraham hasta David de David hasta la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia a Cristo podemos ver ahí también una especie de 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 imagen no Abraham no todas las promesas todas las naciones serán benditas pero Abraham donde acabamos bueno acabamos con este tipo de gente con este tipo de situaciones pero bueno a pesar de todo eso llegamos hasta David llegamos hasta el rey David pero el rey David con toda su grandeza todas sus conquistas después de 14 generaciones donde llegamos a Jeconías y a estar deportados a Babilonia deportados a Babilonia antes en la en esas 14 primeras 14 primeras generaciones pasan los 400 años en Egipto o sea vemos que estas generaciones no son no están puestas aquí para que veamos el poder de la sangre no no lo que estamos viendo es todo lo contrario la debilidad del hombre como el hombre una y otra vez en esclavitud una y otra vez manifestando su naturaleza su pecado pero al final de todo tenemos a Cristo el rey eterno el cumplimiento del pacto de Abraham del pacto de David ahí en la persona de Jesucristo lo que se manifiesta al final de todo es la gloria de Dios la gloria de Cristo cada uno ya lo hemos dicho de las personas de estas 14 generaciones tiene una razón para estar aquí así que vemos que el plan de Dios se cumple a pesar de todo lo que hay aquí y insisto esto es una palabra de ánimo para nosotros de gracia es decir si Dios ha hecho lo que ha hecho con su pueblo y lo que hará veremos vamos a ver lo que pasará con Israel en el futuro si Dios ha sido fiel con su pueblo y ha sido como ha sido no va a ser fiel contigo no cumplirá sus promesas si crees en él si tienes fe en él que es lo que le falta a Israel reconocer que Cristo es el rey Cristo es el cumplimiento ellos todavía están esperando un Mesías Mesías ya vino ya vino segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 aquí Pablo está hablando está orando, hablando con Dios en cuanto a un problema un aguijón en la carne una debilidad y la respuesta de Dios es esta y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo y el cumplimiento de esto, de este versículo que está aquí es lo que estamos viendo el resumen vamos a decir de esta genealogía de Jesucristo que el poder de Dios se perfecciona se manifiesta de una manera increíble en la debilidad del propio Israel y lo mismo con nosotros el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades así que leer esta lista lejos de ser una actividad aburrida es decir para qué leo esta lista para qué quiero saber quién era el padre de quién el abuelo de quién es una lista que nos tiene que llenar de gratitud es una lista que nos tiene que animar es una lista que nos tiene que infundir un anhelo por la gracia de Dios es decir cómo es la fidelidad de Dios cómo es la gracia de Dios que se manifiesta a pesar de toda mi pecaminosidad de todo mi pecado de toda mi naturaleza que constantemente está caída se levanta se vuelve a caer se manifiesta una y otra cosa este es este es el gráfico que podíamos hacer de esta genealogía así que nos tiene que llenar de gratitud y de esperanza y como he dicho ya un par de veces que cuando empiezas a leer el Nuevo Testamento no pases por alto esta esta genealogía que te acuerdes que te acuerdes de esta enseñanza de que veas esto con este tipo de corazón que veas estos nombres y digas mira aquí no no estamos hablando de mira que cual fueron los antepasados de Jesús que gente estuvo ahí pero a pesar de todo estaban en esta genealogía y Cristo vino a pesar de esa naturaleza podrida a veces del hombre no Cristo el poder de Dios se va a manifestar por encima de nuestras iniquidades y debilidades amén muy bien pues pues creo que eso es como podemos terminar la reunión podiendo tener un tiempo pues de gratitud a Dios de dar gracias a Dios y pedirle que a pesar de quien somos a pesar de nuestras debilidades pues que él pueda manifestar su poder en nuestras vidas a pesar de las